Hermanos y amigos, Dios les bendiga en gran manera en esta preciosa mañana. Queremos dejarles esta preciosa alabanza para que la escuchen y se alegren en la presencia del Señor. Si aproximan los juicios de Dios sobre la tierra, hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. A un ángel en el cielo se le llena la hora de derramar las copas de la vida de Dios. Más para todos los revividos, será glorioso porque es hermoso, cuando la iglesia llena de gozo, llegue a su heredad. Ansiosas pero antes que todo esto acontezca, ya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se llega con él. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ella era mi Cristo, reina sobre él y aquel que se quedare. Por su desobediencia, sufría la inclemencia de la vida de Dios. Más para todos los revividos, será glorioso porque es hermoso, cuando la iglesia llena de gozo, llegue a su heredad. Ansiosas pero antes que todo esto acontezca, ya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se llega con él. La 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 La